Si yo tuviera una oportunidad de ganar mi libertad de la maldad Yo sería más contento con mi familia y siento que sería feliz por dentro Si yo tuviera una oportunidad de ganar mi libertad de la maldad Yo sería más contento con mi familia y siento que sería feliz por dentro Si yo tuviera la oportunidad de ser libre de toda maldad Sería diferente de toda edad Varios días, semanas y meses he fallado Muchas demasiadas veces Ya no puedo con mi dolor Ya no quiero vivir de amor Ya no puedo con la tristeza llorando mi corazón Lágrimas de mi corazón Lágrimas de vid profundo de muy adentro donde son Muchos amores entre mundos Con nadie se tiene confianza, con nadie se puede confiar Todo está acentrante, en regreso no se va a nadar Si yo tuviera una oportunidad de ganar mi libertad de la maldad Yo sería más contento con mi familia y siento que sería feliz por dentro Si yo tuviera una oportunidad de ganar mi libertad de la maldad Yo sería más contento con mi familia y siento que sería feliz por dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!